Música ¿Cómo fue la movida que hoy día hicieron en el INDEC? No sé si fue en el marco del paro que hoy día se está convocando o fue algo totalmente independiente Fue una movilización independiente adherimos al paro pero decimos que las dos centrales que congregan a la marcha de hoy en Plaza de Mayo tanto la CTA como la CGT no nos representan, tienen alianzas con sectores que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores entonces realizando con varias organizaciones hicimos esta marcha al INDEC escrachándolo porque es una mentira que los trabajadores puedan comer con 6 pesos y también a la sociedad rural porque decimos que ni comemos con 6 pesos ni tampoco hacemos cacerolazos con ollas de ese entonces diferenciándonos de estos sectores porque los grupos dominantes nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que optar entre el kirchnerismo y la derecha y ninguno de esos dos va a traer la solución a los grandes problemas de la Argentina como es la pobreza y el hambre está visto que en tantos años de bonanza económica con el kirchnerismo tampoco lo solucionaron y tampoco la sociedad rural con todo lo que fue la dictadura es lo que sembró el hambre que tenemos actualmente ¿Y ustedes también fueron a la sociedad rural a cachar al... obviamente porque se posicionan a determinado sector? Claro, obviamente que nosotros decimos que porque como está la conflictividad social está muy polarizada entonces nosotros decimos que no estamos ni con el gobierno ni con el campo agrario entonces por eso elegimos tanto el INDEC como la oficina en Florida y la sociedad rural para escrachar Se viene planteando obviamente desde el INDEC que la estadística de alguna manera está bastante... son irracionales a la actualidad Sí, nos están diciendo que con 6 pesos se puede comer que los pobres son un número mucho inferior a lo que nosotros vemos en los barrios entonces por eso primero pusimos unas mesas enormes de tablones sirviendo polenta que creemos que es lo único que se puede comer con 6 pesos y los trabajadores somos los que hacemos la riqueza del país entonces no nos podemos conformar con solo polenta Y en el caso de los trabajadores que tú recién me decías que están agrupados entre el INDEC ¿Qué apoyo, qué postura tienen ellos respecto a la estadística que tiene el INDEC que son falsos? Se acercaron al escrache que estuvimos haciendo se acercaron trabajadores del INDEC lo cual nos dieron su palabra y su apoyo diciendo que ellos vienen hace muchos años trabajando en el INDEC y saben cómo se cambió todo de que antes las cifras del INDEC eran algo como intachables que más allá de los gobiernos no se criticaban eran bastante... así como que eran datos creíbles y que ellos ven que se han desmantelado todos los puestos de trabajo y que nada más es una pantalla ahora lo que está sucediendo y eso pega porque después cualquier política pública que se quiera hacer se hace con el registro de que se puede comer con 6 pesos o de que hay menos pobres de los que hay entonces después cualquier medida que hacen ya que hacen poco encima son falsos